muy buenas a todos bienvenidos a un nuevo vídeo en este vídeo vamos a estar haciendo un análisis en este caso del mercado sesión del 13 de septiembre del 2023 y en este caso vamos a estar leyendo algunos datos importantes a tener en cuenta para esta sesión entre lo que vamos a tener en una lectura del ipc como dato central digamos del punto de vista macroeconómico pero también que va a estar influyendo mucho en la volatilidad de los mercados vamos a leer este titular que en este caso dice lo futuro del todo simplemente bajan la lectura del ipc de eeuu en el punto de mira bien acá tenemos lo que dice los futuros de acciones estadounidense cayeron el miércoles mientras que los inversores aguardaban con cautela la publicación de los últimos datos de inflación de eeuu para conocer más información sobre la futura política monetaria de la reserva federal bien como saben todo hoy se va a estar digamos publicando el informe del índice del precio del consumidor que es un digamos una herramienta que nos determina o nos ayuda a determinar en qué momento inflacionario estamos y en este caso también ayuda a que la reserva federal vea de analizar y tomar decisiones si sube o sigue subiendo tipos de interés o en este caso se mantiene en los mismos o comienza a bajar no esto serían como las alternativas que tiene en base a este informe no bien esto también deriva a que los contratos de futuro del dow estuvieron bajando 0,1 por ciento ante la comercialización los futuros y pimiento están bajando 0,1 por ciento y los futuros de nasdaq cayeron o están cayendo 0,2 por ciento y vamos a parámetros generales podemos observar que el de 1500 en el día de ayer cerró 0,57 por ciento a la baja y podemos observar que todavía no ha superado los cuatro mil quinientos treinta y ocho que nuestra zona de resistencia para digamos medir una continuidad de tendencia que eso lo que estamos analizando en el día de ayer y que teníamos que estar muy atento a el soporte de cuatro mil cuatro cincuenta y cuatro y los dos que tenemos acá abajo que sería de cuatro mil tres treinta y nueve coma setenta y seis y cuatro mil tres veintinueve coma quince no fíjense que acá no tenemos una definición de de mí y tampoco de recibe porque básicamente estamos esperando una definición de movimiento y va a estar definido en esta resistencia o en este soporte no más que nada después tenemos más abajo como dijimos el de los acá estos dos que tenemos acá que van a ser más que nada para ver si esto continúa a la baja ahí ya tendremos un desplazamiento de una tendencia más ajustada a la baja así que bueno más que nada son parámetros a tener en cuenta en el caso del del dos john como pueden observar tenemos un dos john actualmente en 34 646 bajando 0,05 pero fíjense en que hay una situación muy similar hasta que no supere en este caso la zona de los 36 en este caso perdón un poquito más de cerca a ver si lo podemos hacer más de cerca ahí vamos a ver si puedo ahí ahí estamos en este caso la zona de lo que vendría a ser 34 262 ese sería el soporte que tenemos que tener en cuenta y más arriba tenemos los 34 961 que vendría a ser lo que vendría a ser la resistencia no así bueno ahí vamos con el análisis entonces tenemos 34 961 que la resistencia que la que tenemos acá arriba está que tenemos acá y el soporte de 34 262 serían como los dos parámetros que hay que tener en cuenta más abajo tenemos los soportes más en 33 764 y 33 52 62 pero básicamente hasta el momento esos serían como los parámetros más cercanos fíjense que acá tampoco tenemos algo muy definido si bien tenemos un demi negativo que vendría a ser el movimiento a la baja en esta zona no tenemos algo definido en cuanto a movimiento futuro y en este caso va a ser definido por la ruptura de esta resistencia o por la ruptura de este soporte así que bueno hay que estar muy atento a lo que puede llegar a pasar con el dato de ipc ya algunos habíamos hablado un poco en anteriores vídeos de estos cruces bajistas que se están empezando a ver más que nada y concentrado en la parte del nasdaq que sigamos a la parte del nasdaq como pueden observar actualmente están por encima de las medias móviles pero acá todavía persiste este cruce bajista que yo mencioné anteriormente si bien tenemos movimiento direccional que vendrá a ser el movimiento este movimiento que estamos teniendo hasta el momento que todavía no tenemos una confirmación de una continuidad esto va a estar por encima de los 15 mil 21 así que bueno hay que estar muy atento a esa zona y también al soporte de 15 mil 203 también hay que tener en cuenta son parámetros y después más abajo tenemos el soporte de 14 mil 695 hasta el momento lo que tenemos es de mi positivo pero en este caso fíjense que está muy cerca del de mi negativo y en este caso no tenemos señales de compra lo cual también nos abre un paraguas de lo que está pasando la incertidumbre por parte del mercado esperando en este caso esos datos en el caso de china es totalmente lo contrario porque en el caso de china sí que está en una zona un poquito más complicada porque está en zonas bajas fíjense que está en zonas bajas y actualmente fíjense que si bien está también esperando los datos de ipc de eeuu para ver cómo se desempeña pueden observar que hasta el momento quería o digamos con recuperar pero hasta el momento se ha quedado por debajo de las medidas móviles de 21 y de 60 así que bueno todavía está bastante complicada la cosa de en china no bien pasando un poco a los datos más relevante tenemos datos importantes macros y acá lo vamos a ver los datos de el ipc de eeuu en este caso lo tenemos acá datos de ipc cobran gran importancia este miércoles la atención se centrará en la publicación del índice de precios al consumidor de eeuu mientras su inversor intenta calibrar la trayectoria probable de las tasas de interés de eeuu durante el resto del año se espera que la inflación general anual de la economía más grande del mundo haya aumentado un 3,6 por ciento interanualmente no desde 3,2 por ciento en julio a medida que los precios de energía se dispararon mientras que la lectura básica que excluye los artículos volátiles como alimento y combustible se prevé que haya desacelerado un 4 de 4,3 desde los 4,7 no interanual siempre estamos hablando en esta en este punto en este en este apartado estamos hablando interanualmente sigamos un poquito a lo que vendrá a ser el calendario económico lo tenemos acá tenemos el core cpi en este caso lo tenemos en este caso acá tenemos el interanual más que nada variación interanual lo tenemos acá 3,6 espera que sea el ipc propiamente dicho contra el 3,2 por ciento que fue en julio así que se espera un aumento bastante importante esto viene derivado por lo que yo estoy hablando en otros vídeos y ahora lo vamos a estar aclarando un poquito el tema del aumento del precio del crudo no esto algo que se venía observando fíjense que el crudo actualmente está en alrededor de 87 dólares 89 dólares calando fíjense cómo está en una tendencia alcista muy sostenida el precio del crudo y que en este caso ya lo venimos alertando hace varios vídeos de que el sector energético es un sector bastante interesante como para ir invirtiendo no fíjense que el crudo se está escalando a niveles de 89 dólares aproximadamente fíjense que estamos a 89 variando 0,69 tenemos de mi positivo está sobrecomprado y fíjense que está en niveles altos y niveles de compra bastante alto esto que genera esto genera también un nivel de digamos información importante cuando se deriva al ipc que esto se va a ver trasladado los precios de los combustibles así que para el día de hoy por eso se espera que el dato de ipc en cierta manera esté un poco más alto porque se ve una un problema un posible problema de digamos de aumento en ese sector no entonces bueno esto se ve trasladado también a los precios no acuérdense que estamos viviendo o estamos viendo dos tipos de inflación una inflación por emisión monetaria que es la que se estuvo controlando en estos últimos tiempos como así también la emisión digamos la inflación por costo que en este caso venía derivando de las materias primas en este caso sería el petróleo como así también las digamos alimentos como granos cereales etcétera etcétera no así que bueno estamos esperando una variación digamos una variación mensual de 0,6 por ciento contra la variación del 0,2 por ciento que vivimos en julio es decir que estamos más alto a nivel mensual vamos a ver si esto es así o no en caso de que sea el dato sea menor a 3,6 lo más probable que sea un movimiento muy positivo para el mercado en caso de que sea más alto del 3,6 3,7 por ahí no 3,8 ya sería digamos un movimiento bastante negativo para el mercado y este caso bueno tendremos un mercado un poquito más con tendencia a la baja hay que tener en cuenta que estos datos siempre tardan en digamos en ser digerido por los analistas en este caso entonces puede llegar a estar hoy la definición o puede estar digamos digiriéndose hasta el viernes o hasta el lunes inclusive así estén muy atentos va a haber volatilidad en el mercado eso por un lado por otro lado como dijimos anteriormente vamos a seguir con el digamos con el enunciado los comentarios recientes de los funcionarios de la fed sugieren que el resultado más probable de la reunión de fijación de tasas la próxima semana es otra pausa pero aún persiste en la incertidumbre sobre lo que podría decidir más adelante en 2023 y un salto sustancial en la inflación podría conducir a nuevas subidas bueno esto podría llegar a darse el tema de que el ipc esté más alto no porque es algo que lo veníamos trabajando en este canal y veníamos en este caso hablando es más en su momento hablé un poco del artículo del petróleo y su futuro que básicamente está en la descripción de este vídeo si quieren abrir el artículo está en la página de patron y estuvimos hablando un poco de lo que vendría a ser el petróleo de mitad año hasta fin de año que iba a tener una predisposición bastante buena bastante alcista y que en este caso iba a tener una se podría decir una una trayectoria no va a tener una predisposición bastante fuerte en el mercado pero también como en este caso el mercado energético estamos hablando de acciones como chevron exomóvil haliburton por eso la vemos mucho digamos le hacemos seguimiento pero que iba a traer algún problemita en lo que vendría a ser a nivel a nivel inflación no así como eso más que nada para que lo tengamos presente y eso lo mencioné un poco en ese en ese blog no quizá apple seguirá siendo el centro de atención después de la revelación del iphone el sector empresarial las ganancias provienen de las empresas como la cadena minorista restaurante cracker en barril y en este caso y all country store y el fabricante de chips semtech no y en este caso es probable que moderna y pfizer se beneficien de las recomendaciones de los centros de control y prevención de enfermedades bueno ahí lo tenemos apple que también seguirá siendo centro atención no puede que el gigante tecnológico revelará cuatro modelos de iphone en su actualización anual de hardware el martes pero se abstuviera de lanzar actualización importante para el diseño o el software dispositivo insignia así bueno de apple hoy está comenzando para que nos demos una idea 0,34 por ciento a la baja ayer cerró 1,71 pero bueno va en ese sentido no el crudo ganante del informe inventarios de la eia los precios del crudo del petróleo subieron el miércoles cerca de los niveles más altos desde noviembre del 2022 impulsado por las continuas preocupaciones sobre la oferta así como la perspectiva alcista de demanda derivada del informe mensual de la opep no la organización de países portadores de petróleo en un informe publicado el martes dijo el que los mercados petróleos se ajustarán aún más este año en medio de una demanda sólida y una menor producción no bien tenemos demanda constante lo que están haciendo por parte de la opep es reducir producción para en este caso poder elevar precios no hay mala administración de información energética dijo que esperaba que los inventarios mundiales de petróleo cayeran casi medio millón de barriles por día en la segunda mitad del bien estamos hablando dos cuestiones que me interesan bastante sobre esto y ahora vamos a estar viendo esto eclipsó los datos instituto americano de petróleo que muestran que los inventarios de crudo eeuu aumentaron 1,2 millones de barriles la semana pasada el informe oficial de administración información energética se publicará más adelante la sesión está pasando lo que venimos hablando anteriormente que en este caso sería eeuu tiene las reservas bajas tiene que comprar crudo tiene que comprar todo está obligado porque en este caso no tiene reservas lo cual también lo posiciona como una de las situaciones en las cuales tiene la la reserva en niveles mínimos históricos estamos hablando entonces esto también lleva a que nosotros interpretemos de que eeuu está obligado a comprar digamos petróleo crudo y también por el otro lado podemos ver que la está ajustando la oferta entonces esto va a derivar en que a un aumento de la demanda y a un ajuste de la oferta lo más probable que el precio termine aumentando por eso era la visión mía que el precio del crudo podría estar en esta segunda mitad del año teniendo una perspectiva más optimista que por ejemplo otro tipo de sectores por eso me centro en este caso o me estuve centrando en estos vídeos anteriores o anteriores anteriores o digamos de hace un mes atrás enfocándome sobre el tema de digamos energético no los futuros del crudo estadounidense cotizan 0,6 por ciento más más alto en este caso el doble de ti 89.39 mientras que el contrato ver en su vida un 0,6 por ciento 92.58 dólares además los futuros del oro cayeron 0,1 por ciento a 1933 como 80 dólares la onza mientras que el par euro dólar bajó un 0,2 por ciento hasta 1,07 36 así bueno panorama general como dijimos el petróleo viene muy bien sobrecomprado esto beneficia a principalmente al etf de la equidad que en este caso sería el representativo del sector energético donde tiene una resistencia en 93.21 veremos si la puede superar con ganada medias móviles 21 de 60 en este caso con un rc y bastante digamos en sobrecompra casi entrando casi entrando sobrecompra y un de bien positivo y el nivel de volumen de ayer que estuvo bastante alto por encima de la media 26.8 millones contra los 18.088 millones viene muy bien perfilado digamos que viene acompañado del precio del crudo y por otro lado tenemos el vanguard vanguard también subiendo ayer 2,31 hoy bajando 0,03 por ciento pero cotizando en 130 dólares en este caso también con demi positivo y en este caso también recibí con compra así bueno vienen bastante bien los recuperaciones de todas las medias móviles y vienen bien los ctf por otro lado si nos centramos en las acciones vamos a ver que petrobras por ejemplo ayer cerró 0,54 y hoy comienza 0,54 también por ciento por encima tiene una resistencia en 14.96 que en caso de bueno de superarla acá tenemos la resistencia bastante fuerte superando los 14.96 ya estaremos viendo una recuperación bastante buena en la lo que vendría a ser la acción de petrobras como pueden observar acá tenemos de mi positivo rsi en este caso marcando compra así que viene bastante bien el sector energético becker hughes por su lado como pueden observar becker hughes también vienen bastante alto cerrando ayer cerró un 0,98 por ciento en positivo cotizando en 37,10 acá pueden observar que tenemos compra móvil interaccional positivo recuperación de todas las medias móviles y una resistencia en 38,13 como objetivo también se mantiene en resistencia de 37.44 que no la marqué pero bueno ahí está si la quieren ver ahí la tienen y bueno viene muy bien en el caso de ipf ipf que está muy abajo fíjense que lo de ipf fue digamos un triángulo acá lo podemos ver teníamos un triángulo con resolución bajista acá donde nosotros habíamos mencionado anteriormente en otro vídeo que habíamos visto un poquito ipf es que la superación del 14 84 planteaba una ruptura hacia el alza del banderín también lo teníamos en las 15,75 como segunda resistencia señal en el caso de que perdiera la zona de los 14,02 la resolución iba a ser bajista a nosotros independientemente la resolución tenemos que tener en cuenta la fuerza con la que rompe no las características de este banderín y que como rompe no en este caso rompió esa la baja y rompió con fuerza que es lo que no interesa rompe con fuerza llegó hasta niveles de 12,45 dólares aproximadamente tocó la media móvil de 200 y rebotó en este caso y está bastante interesante el precio de ipf hasta el momento me resulta bastante interesante además tocó zonas bajas movimiento adicional negativo pero me llama la atención la zona muy baja de recibir que ha tocado además tocó y testea zonas de soportes bastante fuertes en este caso sería la zona de soporte de 12,52 todavía no la recuperó pero la perforó fíjense que la perforó pero respeto la de 200 veremos si esto continúa si nos vamos a ver las semanales en ipf podemos observar que había perdido la de 21 pero de la 21 en caso de que continúe con esta senda bajista el próximo soporte sería 10,51 en ipf digamos que cayó mucho en las últimas semanas no acompañado lo que le está pasando en este caso a las caídas de del dólar contado con liquidación en el caso de los cedars y también en otro tipo pares de moneda extranjera no en este caso de poder ser dólar contado con liquidación dólar blue y bueno y los demás tipos de dólar millones tipo de dólar que tiene en argentina pero bueno están buenos e interesantes desprecio y llama mucho la atención digamos por en la zona donde se encuentra y como respeto la media móvil de 200 periodo no sé si en otro momento lo ha respetado tanto nunca la había perdido hace un montón que no la pierde la última vez que la perdió fue allá por en este caso 8 de junio del 2022 tocó mínimo el 15 de julio y luego bueno no paro de crecer ipf y ahora está haciendo como un retroceso bastante interesante y en este caso podría ser aprovechado bastante bien fíjese acá tenemos un soporte ahí lo tenemos vamos a marcar el soporte que lo tenemos acá abajo ahí lo tenemos en esta zona ahí lo tenemos en la zona de 11 como 89 está bastante interesante así que bueno lo dejo ahí en el caso de exomóvil como pueden observar exomóvil también viene muy bien piense que rompió la resistencia de 114 dólares ayer cerró 117 subiendo 2,92 hoy sube 0,43 viene bastante bien casi sobre compra muy interaccional positivo así que vienen bien las acciones energéticas en el caso de slumberger lo mismo fíjense que el un berger viene también con condición de compra todavía muy interaccional positivo y en este caso con condición de compra el caso de haliburton igualmente haliburton fíjense que ayer ganó 2,52 por ciento hoy está ganando 0,09 por ciento tenemos una resistencia en la zona de 42 32 ahí la tenemos que es esta que tenemos acá pero tenemos muy interaccional positivo está sobrecomprado está muy bien haliburton y fíjense que acá tenemos un recién tiene lo que vendría a ser la validación de un nuevo movimiento al alza así que bueno viene muy bien haliburton bien porque en este caso el precio del crudo viene subiendo así que bueno las acciones energéticas vienen siendo también un tema no en el caso de devon ayer subió 1,20 y en este caso hoy está subiendo 0,49 digamos que el que está más bajito y que hasta el momento no tiene una señal fuerte de compra veremos si ahora puede hacerlo tiene una resistencia clave en 54 como 6 y en este caso un soporte en 50,24 recuperación de media móvil de 21 de 60 así que bueno tenemos dos señales buenas hasta el momento nos faltaría el recién nos faltaría el de mí pero más que nada el recién es el más anticipado en el caso de oxy oxy también viene bien fíjense que oxy también me subió 4% en el día de ayer ahí lo tenemos y en este caso también muy interaccional positivo recibe compra lo que si tenemos una resistencia clave en 65 1 89 que justamente está la que cruza acá así que bueno va a ser una resistencia clave para poder superarla hasta el momento lo viene superando pero bueno veremos si se mantiene por encima no esa es otra oxy que venía en este caso rompiendo una zona baja y que en este caso empezó como a lateralizar parece que lateraliza entre la zona de 65,89 y la zona de 56,55 fíjense como lateraliza y fíjense que acá se forma como una especie de zona lateral así que bueno muy atento a esa a ese movimiento así que bueno y viendo un poquito más arriba en acciones más del rango tecnológico nos vamos a centrar un poquito lo que vendría a ser adobe que adobe ayer estuvo cayendo bastante 542 cerró hoy falta un día para la presentación del informe intermestral muy atento al informe hoy está bajando 0,5 0,05 por ciento en 541 está comenzando 541,92 y actualmente fíjense que ya perdió impulso alcista movimiento interaccional no ha perdido todavía pero sí que ha perdido impulso alcista así que bueno se mantiene por encima de la media móvil 21 y 60 pero está muy cerquita de querer romper la de 21 yo creo que se está formando mucha expectativa por en este caso el los datos de adobe lo más probable que después de la presentación de los datos quizás quiera retroceder veremos si esto sucede o no y tiene una resistencia que la vamos a marcar acá que es justo la que marcó en las últimas sesiones vamos a sacar esta que bueno tenemos ahí un soporte que eran 150 que lo terminó rompiendo y vamos a elevar acá un soporte más para que se pueda ver mejor y trasladamos así vamos a hacer un traslade y vamos parte por parte así bueno tenemos soporte en 503 y 491 además del 550 que ya perforó así bueno vamos a ver cómo se plantea pero hasta el momento sí que ha perdido un pulso así que bueno muy atento falta un día para presentación del informe y se espera que presente un informe de 3.973 contra la estimación de 4.8 66 millones y vamos a ver se publica mañana va a estar publicando 6 y bueno como dijimos 3.973 de beneficio por acción y 4.8 66 billones de estimación de ingreso vamos a ver si cumple o no con esta expectativa otra de las acciones que me interesan que en este caso sería el sector tecnológico no estuvimos mirando últimamente que es las acciones de envidia en este caso es una de las acciones que estábamos siguiendo bastante envidia ya perdiendo algunos mucho impulso además ya tiene condición de venta acá lo tenemos hoy comenzando negativo condición de venta no tiene definición de mi y acá tiene un soporte que sería en 4 37.97 yo creo que este va a ser muy clave para los que ya tenían posiciones digamos que acá se estaba formando una especie de toma de ganancia y en este caso bueno ya perdiendo esa zona ya digamos sería algo interesante para los que ya tenían posiciones no hasta el momento pierde media móvil de 21 y en este caso vamos a ver si pierde la de 60 60 no ha perdido todavía así bueno vamos a tomar el soporte de 437 como soporte fusible para los que tienen posiciones en envidia en cortos no porque los que van un poco a largo y lo que van a mediano plazo no hace falta que saquen posiciones sino esperar más abajo y tomar más posiciones no porque es una acción que viene muy bien en el año fíjense que en lo que va del año envidia va ganando un 200 punto 202 punto 13 así que el que va en mediano plazo o en largo plazo digamos que la mejor estrategia esperar que baje y tomar más digamos posiciones no pero hasta el momento perdido la media móvil de 21 y en este caso tiene la primera señal de venta por parte del r sí que es un digamos un anticipado así bueno veremos si se concreta no piense que en esta zona también había hecho lo mismo una cuestión que es bastante clave quizás para los que van un poco scalping es que por ahí cuando pierde la de 60 vuelve y recupera con fuerza así que veremos si hace el mismo movimiento acá para los que quieren ir de scalping no y para los que van en corto bueno esperen ahí el soporte fusible que serían 4 37 97 bien viendo otro otras acciones en este caso vamos a mirar le cual con que ayer digamos tuvo subiendo un poco y en este caso se encuentra en zona bastante interesante que me gustan realmente porque en este caso por lo general cuando se rompe un mediano plazo ahí lo tenemos siempre hay un retroceso y en este caso se hace el drawback quizás ahí capaz que se extiende un poquito más el drawback quizás se haga hasta este punto y de ahí el drawback vamos a ver si eso digamos se da o no la cuestión de cual con que ayer terminó en 111.23 subiendo 0,86 hoy está subiendo 0,27 y en este caso todavía está en zonas bajas no hay señales de compra así que tenemos dos opciones o esperamos la señal de compra o en este caso vamos viendo de hacer alguna que otra posición tenemos una propuesta acá en zonas de 111 con un margen de pérdida de 9,13 por ciento al soporte de 101.61 bueno una propuesta bastante interesante hasta el momento lo que si no tenemos condiciones no tenemos señales de compra que si estamos operando solamente con un posible un posible drawback nada más nada más así que si están esperando señales las señales más fuertes las van a tener por encima de los 124.55 así bueno atento a esa resistencia y en este caso para los que quieren entrar ahora que son un poquito más arriesgado ahí tienen y en este caso soporte clave sería en este caso de stop loss con un 9 por ciento de margen de pérdida de 101.61 entrando en la zona de lo que vendría a ser 111 39 aproximadamente digamos que hoy comienza a 111.53 así que entra en el análisis así que bueno eso por la parte de cual con cual con que viene bastante interesante no los precios y terminando un poco con el análisis vamos con shopify en este caso shopify que ayer cerró 2 como 52 por ciento por debajo hoy comienza a 0.97 por ciento por encima en este caso llegó una resistencia clave que vendrá a ser en la zona de 66.95 acuérdense que había se había caído un montón la acción de shopify y se estuvo recuperando con un gap alcista pero bueno viene bastante bien la recuperación veremos si puede superar en este caso los 66.55 pero fíjense que tenemos una señal débil de compra móvil tradicional positivo débil también y en este caso esperamos que pueda superar los 66.95 recuperación de más medias móviles si recupera los 66.95 ahí me gustaría ver mejor el movimiento de precios de shopify en caso de que pueda superar esa zona así que bueno vamos a estar muy atentos a esa resistencia para ver luego tenemos soporte en 60.52 56.11 y 52.90 por ciento así bueno estaba en una tendencia alcista como pueden observar ya cuando si supera en este caso shopify vamos a sacar esto porque no está llega a superar los 71.21 como pueden observar la continuidad va a ser alcista y ahí vamos a ajustar de nuevo el canal no eso sería como el próximo movimiento que haríamos en shopify así bueno gente muchas gracias por estar le agradece mucho el like al vídeo si le gusta el contenido también y les recuerdo que pueden suscribirse gratis y si quieren en este caso seguirme en instagram la página de instagram está en la descripción de este vídeo y mientras más seamos en instagram mejor así que bueno ya están avisados y por otro lado le quería comentar que tienen la posibilidad de ser miembros de la página de patron que por una suscripción de 3 dólares en este caso básico tienen acceso exclusivo al chat grito conmigo a través de score blog actualidades y noticias del mercado eso sería el nivel básico nivel de 3 dólares en el nivel 5 que vendrá a ser el nivel 2 tienen disponible el chat grito conmigo a través de score blog actualidad de noticias del mercado pero además tienen disponible un curso de análisis técnico que lo tenemos acá vamos a revisar un poquito para los que se estén sumando al canal también bienvenido todo lo que se van sumando al canal mientras más seamos mejor en este caso más suscriptos seamos mejor y acá tienen lo que vendría a ser el curso análisis técnico para los que quieren ser miembros de la página de patron que está en la descripción de este vídeo tenemos son un curso análisis técnico de nueve capítulos así que bueno son nueve capítulos para los que estén interesados cualquier consulta me lo pueden hacer por instagram no me lo pueden hacer por instagram en este caso si quieren saber algo más y también tienes poner el curso análisis técnico en la membresía del canal pueden ser miembros del canal pinchando en la parte de unirse así que bueno tiene las dos opciones en las dos opciones nivel 2 de patron tiene disponible el curso y en este caso siendo miembro del canal así que bueno nos estamos viendo en un próximo vídeo espero que les haya gustado denle un like me ayuda muchísimo si quieren que veamos alguna acción en particular de su parecer me lo pueden dejar en los comentarios lo dejamos en el próximo análisis de el mercado así que nos